Quiero que sepas, como te han sembrado a ti que las ovejas son torpes, eso no es verdad. Insaje, que las ovejas son estúpidas, que son cortavistas, que no oyen, que no entienden. Pero te tengo una noticia, las ovejas están entre los 10 animales más inteligentes del mundo. Es cierto, son cortas de vista, pero a un oído no le gana a nadie. Y lo que una oveja necesita no es ver, lo que necesita es oír la voz de su Señor. Porque tenemos el Evangelio hoy, patas arriba, porque la gente quiere ver, porque la gente anda detrás de profecías, porque quiere ver. Pero no es que yo quiero ver, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que Dios va a hacer mañana? Mañana será lunes, como todos los lunes, con la bendición de Dios. Porque no hay día malo y que bendito lunes. Todos los días son benditos de parte de Dios.